Producto de la mala disposición de los desechos durante los meses de noviembre y diciembre, la alcalde de Maracaibo arranca el plan integral mixto de recolección de ramas y basura, que consiste en recolectar además desechos orgánicos como ramas y vegetación. Así lo anunció el alcalde de Maracaibo Rafael Ramírez Colina durante su balance semanal este lunes 28 de noviembre. Arrancamos un operativo que es mixto y eso es importante destacarlo. No, ¿en qué consiste ese operativo? No solo consiste en la posibilidad de tener máquinas y de ir recogiendo la basura donde la tengamos en los puntos críticos, sino también hacer algo integral. Entonces estamos haciendo varias cosas al mismo tiempo. La primera de ellas, pues por supuesto aumentando la flota. Hoy debería aumentar, salir mucha más flota de la que salió la semana pasada con la intención de recolectar ramas, pues principalmente ramas. La basura la seguimos atendiendo con la flota que tenemos actualmente a disposición y colocamos adicionalmente otra parte de equipo o de equipamiento para avanzar en la recolección de los desechos. La autoridad municipal expresó que el operativo integral involucra a los equipos de Polimaracaibo, el CDMAT, el IMA y el IMAO. Ahora es integral, es un operativo que involucra a la policía municipal, al CDMAT y involucra, pues por supuesto, al IMA y el IMAO. Nuestro servicio también ahora es integral. Estamos haciendo la supervisión y lo que nos corresponde a los desechos, pero también estamos incorporando la sanción y estamos incorporando la revisión con el cumplimiento de las obligaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!